Es oficial, Juan Reynoso no es más técnico de la selección peruana. En un comunicado se informó que Juan Reynoso terminó su ciclo. La Federación Peruana de Fútbol agradece al profesor Juan Máximo Reynoso por el compromiso de su gestión al mando de la Bicolor. Hoy nos corresponde informar que se ha llegado a un mejor entendimiento para culminar su ciclo como director técnico y expresamos nuestros mejores deseos de éxito en los siguientes pasos de su carrera profesional. Asimismo, a los integrantes de su cuerpo técnico, Juan Reynoso y su equipo de trabajo fue una apuesta nacional de la Federación Peruana de Fútbol por su experiencia y gran trayectoria demostrada y estamos seguros de que volverá a representar de forma exitosa a los técnicos peruanos en sus próximos destinos. La Federación Peruana de Fútbol agradece el apoyo de los hinchas y reafirma su compromiso de seguir realizando una administración seria y responsable a favor de la Bicolor. Arriba Perú fue lo que comunicó la Federación Peruana de Fútbol. Y a todo esto, hoy habrá una reunión entre el representante de Jorge Sosati y Universitario de Deportes. Ya estaba pactada desde ayer y no pasaría ningún percance para que la Federación lo anuncie como nuevo director técnico de la selección. Ayer también se le había dicho al uruguayo la finalización del vínculo de Juan Reynoso. Esta noticia seguro no le caerá bien a Jan Ferrari quien toda la semana estuvo muy incómodo y molesto con las preguntas y la confusión que generaba la continuidad o no de Jorge Fosati. Así estaba Jan Ferrari ante esta noticia. Todo esto no le ha caído nada bien a Universitario ni al presidente del club como lo es Jan Ferrari, quien se le nota bastante incómodo y perturbado por la confusión y la duda que existe en la continuidad de Jorge Fosati ya que en la U esperaban que siga siendo el entrenador del centenario. Desde Uruguay Fosati se pronunció sobre su futuro e indicó que aún no tenía nada cerrado con la selección peruana. Sobre su vínculo como universitario indicó que en el fútbol no hay contrato que no se pueda cortar, dándole una puerta abierta a la selección peruana y esto mantendría incómodos a todos los dirigentes de universitario que ven cómo se les escapa un gran entrenador y sobre todo que en la Federación Peruana de Fútbol no ha permitido la continuidad de Fosati yendo contra los intereses del club justamente para su centenario. Todo esto ha causado y ha generado una molestia grandísima en la dirigencia del club universitario de deportes ya que Jorge Fosati tiene contrato como universitario por lo que oficialmente seguirá como técnico para el centenario sin embargo, en las próximas horas podría cambiar este panorama y el charrúa acepta ponerse el buzo en la selección peruana En medio de esta incertidumbre, el administrador crema Jan Ferrari hizo el consultado sobre el entrenador uruguayo durante la presentación del Coliseo Polideportivo en la estación Lolo Fernández El ex subbolista atendió a los medios quienes le preguntaron una vez más sobre el tema a Jorge Fosati y ante la seguida de preguntas sobre el técnico uruguayo Jan Ferrari se molestó por los periodistas y hace el modo que esperan al uruguayo para la pretemporada a menos que su decisión cambie Yo no he tenido ningún cruce de palabras Yo simplemente lo que le he manifestado es que va a tener que argumentar lo que dice Legalmente, cuando uno dice algo tiene que sustentarlo con pruebas, con medios probatorios o con argumentos Si no los tiene, evidentemente va a tener que responderle a un juez Entonces, nosotros ya estamos encaminando la creer Esto ya está en su ruta legal Lo que corresponde Cuando alguien dice algo sin argumentos luego va a tener que responder ante la justicia si es que tiene o no tiene los argumentos Y en otras noticias les comentamos que ayer martes 12 de diciembre la selección peruana SUB-23 disputó su segundo amistoso internacional ante su similar de Colombia de cara a su participación en el Preolímpico de Venezuela 2024 A diferencia del primer encuentro en esta ocasión la historia fue distinta a favor de la tricolor juvenil que ganó por 3 goles a 1 Ahora los dirigidos por José Guillermo del Solar se alistarán para disputar su próximo encuentro ante Bolivia en Lima Este encuentro arrancó con mucha intensidad por parte del equipo local Así pues, en tan solo 3 minutos Kervin Calderón Vargas anotó el 1-0 mientras que al minuto 29 Brian Palacios estiró la ventaja Eso sí, el combinado cafetero nos iría antes de poder el 3-0 por intermedio de Juan Castilla Así terminó el primer tiempo En la segunda mitad la historia fue distinta Pese a que Colombia intentó marcar más goles La selección peruana se mantuvo firme y mejoró en su accionar De esta manera llegó el descuento a través del jugador Guayco Chea uno de los futbolistas que ingresó en el complemento Y aunque los de Chevo del Solar aumentaron la presión en campo rival El equipo tricolor, el equipo cafetero cuidó el resultado Sobre imágenes les podemos decir que los goles colombianos vinieron a huesos errores en la defensa peruana En el primer gol, por ejemplo la selección peruana estaba atacando perdió la pelota y en el contragolpe el defensa pierde la marca pierde ubicación y el jugador colombiano no desaprovecha la oportunidad En el segundo gol por no dejar la salida lateral Colombia arremete nuevamente y a base de fuerza mete el segundo gol El tercero llegaría tras este pase largo y una defensa que no sabe jugar al offside ve vulnerada a Subaya por tercera vez El gol peruano llegaría tras una recuperación del jugador Guayco Chea quien define con mucha calidad ante el portero colombiano Gol de la selección peruana Gol de Perú en el minuto 63 Gol de Perú en el minuto 63 Partido 2-3